Yo tenía una sección, me acuerdo, ¿vale? Era una sección en la que hablaba, creo, de noticias como que habían pasado en la semana Y decía yo, no, pues esto me parece bien, esto me parece mal, pero no me acuerdo cómo se llamaba Sé que tenía un nombre brillante, ¿vale? Un nombre que era, pues, una genialidad ¿Pero por qué dices eso? ¿Porque se te ocurrió a ti? Pues no, no lo digo porque se me ocurrió a mí Porque se le ocurrió a un suscriptor y yo lo usé de una forma vil, de una forma incluso arasciva, podríamos atrevernos a decir Y lo usé para mí Y hace mucho que no hago esa sección, pero yo creo que es la hora de volver Hace como un mes que no subo un infonsmativo Ah, pero si te acuerdas del nombre, lo sé, estaba jugando un poquito con tu mente Hace muchísimo tiempo que no subo un infonsmativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo en general Ni ahora tampoco estoy teniendo mucho tiempo, pero lo estoy sacrificando para esto Porque me debo a mi público, ¿vale? Soy un poquito el Mahatma Gandhi del audiovisual Comparación más o menos ecuánime Y probablemente hasta dentro de otro mes no pueda hacer otro, ¿vale? Porque me viene ahora mismo un mes horrible Pero quería yo comentar algunas de las cositas que han pasado últimamente Ni de coña están las más importantes del último mes, ¿vale? Tira un poquito a lo medio reciente y que me ha suscitado un poquito de interés y de miguita para comentar Así que yo creo, primero, que si eres nuevo en el canal, estará flipando Diciendo, ¿y este señor por qué me cuenta mierdas de su vida? Si me da igual, le pasa también a los que están suscritos, no te preocupes Pero yo lo cuento, ¿vale? Y yo creo que podemos empezar Ahora, explicado todo esto, podemos empezar Decide que el objetivo suyo y de McLaren es llegar a ser Mercedes, ¿vale? Que es a lo que aspiran, que no aspiran a liderar la zona media Y eso está bien, ¿vale? O sea, no estoy en contra de estas declaraciones, me parece guay Pero creo que McLaren todavía no debería estar tan confiante como para dar por hecho Que solo necesita unos pequeños arreglitos para liderar la zona media Que es lo que ha dicho Carlos Sainz No lo veo tan claro O sea, después de los años que ha traído McLaren Creo que es un error Centrarse en Buah, es que queremos luchar con los más grandes, tal Vamos a ir poquito a poco Porque el año pasado os estabais comiendo una mierda Como un sol junto con Williams, ¿vale? O sea, vamos a calmarnos un poquito Intentad primero liderar la zona media Que ahora mismo vais bien Y estáis siendo los más regulares Que manda cojones cómo estará el panorama Para que McLaren sea lo más regular de la zona media Tranquilamente, poco a poco A ver cómo se va avanzando de una forma progresiva De todas formas, entiendo las declaraciones, ¿vale? O sea, entiendo que están hechas para los patrocinadores Para que no se pongan nerviosos Y para lanzar mensajes positivos y de ilusión, ¿vale? De decirnos que McLaren no se conforma con liderar la zona media Sino que lo que quiere es volver a ganar Y eso es algo que todos sabemos Porque es McLaren No es... Eh... Carpe Diem... Motorsport Te juro que no se me ha ocurrido ningún nombre De una escudería mediocre rápido Y he dicho una gilipollez Pero bueno, me parece bien Me parece bien que sea positivo Que sea optimista También ha hablado un poquito de su inicio de temporada De que es... Ha tenido en todas las caras el mismo ritmo Pero que en unas caras ha tenido mala suerte Y en otras no Como en la última en Baku Lo cual estoy de acuerdo La verdad que no me ha tenido suerte Y me gusta, me gusta ver esa... Esa confianza en McLaren Vamos a ver que pasa ahora con el Gran Premio de España Que siempre es una aventura Porque todos los equipos te dicen Que van a mejorar muchísimo, muchísimo Tú le preguntas a un equipo Y te dice Yo voy a mejorar muchísimo Pero le preguntas a otro equipo Y te dice Yo voy a mejorar más ¿Vale? Y empiezan a tener unas batallas dialécticas Que luego en pista va a ganar Mercedes Pero bueno Está bien, ¿vale? Me gusta Me gusta la actitud De que yo quiero ir a por Mercedes Que lo reviento Pero es como si digo yo ahora Que voy a por el Rubius ¿Sabes? Cuando estoy a tomar por culo de F1 O sea, vamos a calmarlo un poquito Y vamos a organizar nuestros planes bien ¿Vale? Pero bueno Aún así Me gusta Me gusta que lo diga Carlos Sainz Creo que está haciendo buena temporada Él también Norris también Me gusta Me gusta porque demuestra que hay confianza ¿Vale? Otros años no hemos escuchado esto Y demuestra que hay confianza Y que haya confianza en un equipo Está guay También te cae resultados Pero la confianza está bien Habéis visto Que cortito Picadita la información Cuando son unas declaraciones Estoy de acuerdo Y hay muy pocas noticias Esta semana Porque hace una semana Subo un montón de cosas guays Pero que ya no quiero comentar Porque ya he pasado Pues así de a gusto Va pasando súper rápido La... La... Los informativos Hoy van a durar Tres minutos y medio Ya está Yo creo que no va a durar más Esta noticia es bonita ¿Vale? Es una noticia De las que te tocan el cocoro Así un poquito Hasta que empiezas a estornudar Te empieza a hacer así El corazoncito Y te dice Por favor No me sigas golpeando Que no estás pa' tonterías ¿Vale? Que soy ya una persona mayor Y no puedo jugar con... Con estas cosas El circuit De Barcelona Cataluña ¿Vale? Que probablemente tenga este año Su última edición Pero eso da para otro temita Para otro video En el cual saldré triste ¿Vale? Porque no quiero que desaparezca Este gran premio No es lo que voy a hablar ahora Van a hacer Un homenaje A Ayrton Senna Y a Roland Rachenberger Una semana después Justo del 25 aniversario De la muerte De los dos pilotos Roland Rachenberger ¿Sabéis? Este señor Que siempre se dice El gran olvidado Porque murió El día antes de Senna Bueno Pues yo creo que ya se recuerda Hasta más que a Senna ¿Vale? O sea Es que me hacen mucha gracia Estas cosas No puedo con estas cosas Va a ser un poco Off-topic Off-topic En vez de off-topic Va a ser off-topic Es tan Es tan raro Que va a ser off-topic No, off-topic ¿Vale? Uf, es complicado decirlo Es muy complicado el inglés ¿Por qué os sorprende? Tanto Que cuando se muere Una persona archifamosa Sea más viral Que cuando se muere Una persona menos famosa Es que no lo entiendo Es que Rachenberger También se murió El día de antes ¿Vale? Si la gente se acuerda Más de Senna Igual es porque Tenía tres mundiales Y una legión de fans Por todo el mundo Y es considerado Uno de los deportistas Más grandes de la historia Hasta fuera de la Fórmula 1 Y el pobre Rachenberger Dándonos a todos La misma pena Que se muriera Yo no conocía Ninguno de los dos ¿Vale? Se murieron antes de que naciera Pero dándole a toda esa gente De la época La misma pena Joder No tenía esa legión de fans Llevaba tres carreras En Fórmula 1 La desgracia De que se muera Rachenberger Y que se muera Senna Es exactamente igual Pero es normal Que se recuerde Más en los años A Ayrton Senna Que a Roland Rachenberger No quiero que se muera nadie Eso es Espero que esté quedando claro Que no sé Que estoy hasta los cojones De lo de Gran Olvidado No está olvidado De hecho Yo creo que se le recuerda Más que otros muertos En la Fórmula 1 Precisamente por morir El día de antes de Ayrton Senna Es una desgracia Pero es así Ya está No pasa nada El caso Que el circuit de Barcelona-Catalunya Ha tenido una iniciativa Muy bonita ¿Vale? Una iniciativa Pues muy bonita A mí me gustan estas cosas Me gusta que la Fórmula 1 Desde que está Liberty Media Antes estas cosas Pasaban muy poquito O sea Y si pasaban Era casi a escondidas Pero ahora Liberty También empuja estas cositas ¿Vale? Aunque no sé si Ha metido aquí mano Liberty O solo circuit Pero van a hacer Un homenaje A Ayrton Senna Y a Roland Rachenberger La han diseñado Como una especie de bandera Franco-austriaca Uy, franco-austriaca Sí De Francia De Austria Ayrton Senna El mítico piloto francés No Joder, es complicado Austro-brasileña No, lo han llamado Te juro que le han puesto un nombre Y me han convencido Espera Una bandera Ah, no Vale Vale, habían puesto la noticia Bandera austriaco-brasileña Ya está No se habían inventado Ningún mix de palabras Editando el vídeo He pensado que la palabra Mejor posible para definirlo Sería bandera braustriaca Pues van a hacer como una bandera Austriaco-brasileña Que va a estar todo el fin de semana Dando vueltas Y que el ganador de la carrera Pues le van a decir Que suba con la bandera ¿Vale? Para el homenaje De una historia que yo no conocía Que me parece bastante bonita Que es que Cuando Ayrton Senna Tuvo el accidente Y Subieron a la ambulancia y tal Vieron los Operarios de la ambulancia Que en el bolsillo Senna llevaba una bandera De Austria ¿Vale? Para hacerle un homenaje A Rachenberger Que había muerto el día de antes Pues alguien no lo sabe Rachenberger El gran olvidado El que mamá Joder Es que parece que Me estoy riendo de la muerte Pero no, de verdad Es que lo del gran olvidado Es la mayor gilipollez Que se dice todos los años Y ya no puedo con ello Llevaba una bandera Austriaca ¿Vale? En el bolsillo Ayrton Senna Para hacerle un homenaje Para homenajear A Roland Rachenberger Lo cual me parece súper bonito No conocía esa historia Me entré Hace poco que lo leí Y me parece muy bonito La iniciativa Y Y todo Y vaya, no sé Es bonito Porque es un homenaje Que no se pudo hacer Me sorprende Que nadie lo haya querido hacer antes Y sobre todo Que el circuito de Interlagos Coño Que es Brasil Que es el país de Ayrton Senna O algún gran premio de Austria Que Rachenberger Era austriaco No haya pensado en esto antes Parece que han buscado Estos 25 años Como fecha señalada O no sé qué Pero lo va a hacer Barcelona Es su último gran premio Es su último gran premio Probablemente En serio Quiero hablar de eso otro día Pero huele muy mal El gran premio de Cataluña ¿Vale? Y no es porque haya nadie Tirándose pedos Allí en la puerta Sino porque No, no tiene buena pinta No tiene buena pinta Pero bueno Eh... Caso Homenaje Bien Bonito Ya está No sé Es bonito que haya homenajes A pilotos muertos Joder O sea Es parte de la historia De la Fórmula 1 Hoy en día Yo por ejemplo Solo he vivido la muerte En Fórmula 1 De Bianchi ¿Vale? Pero una persona Que lleve Una persona que naciera Imagínate que hubiera Fórmula 1 Entre los 70 y los 90 Igual vio morir a 15 o 20 pilotos Sin exagerar Vivimos una etapa De mucha suerte En el sentido de De joder De desgracia De la seguridad Ha avanzado tanto Que es complicado Ver un piloto fallecer en En Fórmula 1 No estoy hablando ¿Vale? Han muerto en otras categorías Murió Justin Guisho Indicar Murió Dejiro Kato en motos Que de esas que me acuerdo Yo no he sido nunca mucho de motos Pero me acuerdo Cuando murió Dejiro Kato Que era compañero de STI Bernau Un japonés en 2004 Así ¿No? No me pregunté En más detalles Porque no me acuerdo He visto algunas Pero en Fórmula 1 Es algo que se Que se ha vuelto Muy complicado de ver Por suerte Y cada año Más ¿Vale? Así que Está bien Homenajes en el circuit Me gusta Vamos a ver que tal queda Lo venden muy bonito Creo que también va a haber Una bandera franco Joder franco austral Que me cago en Dios Austriaco brasileña ¿Por qué estoy metiendo a Francia aquí? Austriaco brasileña Para cada aficionado O algo así Va a estar bonito ¿Vale? Así que Muy bonito Si vais al circuit Pues nada Os llevaréis ese recuerdo De la última carrera Es que no quiero hablar de eso Esta noticia me encanta Esta noticia es maravillosa La Fórmula 1 ¿Vale? Eh Y los equipos O sea Lo que es la entidad Fórmula 1 El señor Fórmula 1 Que está aquí Y los equipos Que están por aquí Todos mirándolas así regular Han llegado Al acuerdo De que van a llegar A un acuerdo En octubre Es maravilloso O sea Las reglas de 2021 En vez de decidirlas Y decidiéndolas ya Y pensando en ellas Han decidido Que las van a decidir En octubre Es maravilloso O sea Han llegado a un acuerdo Sobre el chasis Lo del chasis Sigue siendo una aventura No se sabe ni si llevarán chasis En 2021 Pero Lo van a Empezar a decidir En octubre Como va todo tan bien Como las negociaciones Son tan fluidas Tan suaves Están todos de acuerdo Llama a Mercedes a Ferrari ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Por supuesto Corazón Le contestan Es una maravilla La diplomacia Que bien va Entre todos los equipos De Fórmula 1 Han dicho No hay problema Ya si eso En octubre Lo vamos hablando Si total es para 2021 Es para dentro de un año y medio Que presa hay O sea Va a ser Va a ser Un desastre Que flipas O sea No se como va a acabar esto Va a acabar muy mal Lo de las reglas de 2021 Lo digo en serio ahora ¿Vale? Me pongo un poquito en serio Porque La Fórmula 1 Quiere Igualar Todo esto ¿Vale? Liberty Liberty tiene la intención De igualar todo esto De eliminar ventajas Locas ¿Pero qué pasa? Que Mercedes Ferrari Red Bull Coño Están muy a gustito Siendo los líderes Es normal Y no han hecho Nada malo O sea Simplemente han aprovechado Las normas actuales Para destacar sobre el resto La Fórmula 1 Tiene que haber acuerdos Entre casi todas las escuderías Entre grupos muy amplios Para llegar a acuerdos Entonces lo veo muy mal Lo veo muy complicado De 2021 De verdad O Liberty impone cosas En plan No es que esto va a ser así Y así Y así O veo complicado llegar a un acuerdo Y sobre todo Que cambie algo de verdad Para 2021 Porque se está aplazando tanto Se está discutiendo tanto Todo Que veo que va a llegar 2021 Y no va a cambiar tanto la cosa Creo que Liberty Se llevó el primer palo Cuando vio que no había Mucha marca Ni motorista Ni marcas de De equipos Coches interesadas En participar Que eso ya es un problema serio ¿Vale? Que no haya equipos Ahora mismo Que quieran entrar en Fórmula 1 Ni motoristas Eso es un problema serio Y grave ¿Vale? Pero No veo que esto vaya a acabar bien En serio No sé He estado leyendo la noticia Y salía Tottenham Diciendo No Nosotros no nos vamos A impedir a ningún cambio Nosotros Sin pedir algún cambio No hombre No Si no estamos nada más Que en la posición más privilegiada Claro que no No hombre No Lo que queremos son cambios Estamos deseando Que todo esto cambie Hombre Lo que nos molesta a nosotros Ganar fin de semana Tras fin de semana ¿Tú sabes la putada Que es hinchar a champán Todos los domingos Y coger luego el coche Que está la guardia civil En la puerta? No hombre No No se tiene mala pinta ¿Vale? Los equipos pequeños Obviamente decían Que cuanto más tarde Mejor Porque así Los equipos Con mayor presupuesto Tenían menos tiempo Para trabajar En esos chasis 17 veces más recursos Que el resto Da igual que les des 3 meses Que 3 años Para trabajar Van a ser más eficientes Y van a ser más rápidos No se Me da igual Si quizá Al ser en menor tiempo Pues hay lugar A más incógnitas Y eso me parece bien Pero No veo que esto Lo firmen en octubre O sea En octubre Es que Es que no se Como va a acabar esto Creo que no va a cambiar Nada en 2021 Van a seguir todos igual Va a seguir Raikkonen Raikkonen va a seguir Da igual lo que aprueben Da igual el chasis Que pongan Raikkonen va a estar ahí ¿Vale? Aunque no tenga equipo O sea Va a estar ahí Va a llegar En 2021 A la primera carrera En Australia Que espero que eso no lo cambien Y llegará Al pado que irá ¿En cuál de estos me subo? Irán Kimi Que no estás este año ¿Que en cuál me subo? Y al final Le van a tener que subir a un coche Para que se calle O sea Va a ser maravillosa La Formula 2021 No va a cambiar nada Pero va a ser maravillosa Ya está No tengo pruebas Pero tampoco dudas Se acaba de subir la hueca Muchísimo Con el golpe de la mesa Jax Villeneuve Tiene un problema muy grave Ya lo he comentado alguna vez ¿Vale? Y es que Si no dice una gilipollez Cada 15 minutos Se muere ¿Vale? Se muere O sea Tiene que decir algo Tiene que soltar algo ¿Vale? Porque si no es que se muere Y no queremos eso Así que cada poco tiempo Va diciendo una burrada Más grande que la anterior Hay veces que tiene un poquito De sentido incluso Pero Esta está ahí Ahí cogida con pinzas Ha dicho Básicamente Que Leclerc Tiene un efecto negativo Sobre el Ferrari Si te quedas en el titular Se queda en gilipollez Una chorrada más De Villeneuve Y ya está Venga otra cosa Pero Y esto Me sorprendo a mí mismo Diciéndolo Estoy relativamente de acuerdo Con Villeneuve He estado leyendo Las declaraciones completas Que a veces está guay No quedarse solo con el titular E ir a las declaraciones completas Yo cometo ese fallo a veces Yo a veces hago chistecitos En Twitter Citando titulares Cuando luego lees las declaraciones Y dices Coño Es que no ha querido decir esto ¿Vale? O sea Intentad leer siempre Todo Los artículos Cuando veáis una declaración Que está destacada De que suena muy loco Leedlo entero Porque puede que esté Un poco sacado de contexto ¿Vale? Así que Mi consejo del día Para que os informéis bien Básicamente lo que quiere decir Villeneuve Con lo que estoy de acuerdo Es que Leclerc Evidentemente que tiene el nivel Para estar en Ferrari Y que es buenísimo Y que es muy rápido Y que es todo lo que necesita Un piloto para estar en Ferrari Pero que de la forma Que funciona Ferrari Que es un pifostio ¿Vale? Que tiene una presión encima Increíble El hecho De que todo el cariño Del equipo Por parte de los aficionados Este cayendo El Leclerc Y a Vettel Le estén dejando Un poco de lado Porque esto es cierto ¿Vale? Ahora mismo Leclerc Es la niña bonita De Ferrari No para la estructura De Ferrari El equipo Pero si para prensa Y afición italiana ¿Vale? Vettel les ha fallado Estos últimos años Ha tenido sus fallos Sus trompos Sus cosillas Que han puesto Muy nervioso A los tifosi Y coño Han visto al niño bonito Que está corriendo muy rápido Desde el primer día Y que casi no comete errores Y que no da mucha guerra Y tal Y pues pasan estas cosas Que luego tiene un fallito Muy tonto Como tuvo en Bakú Leclerc Y no le machacan Y a Vettel Al más mínimo Le machacan También es cierto Que esa es la presión De tener cuatro mundiales Y estar en Ferrari Y lo otro es el rookie Que tiene todo por delante Y todo por demostrar Es normal Que la presión caiga en Vettel Por eso es el primer piloto Y por eso las órdenes De equipo Le favorecen en carrera ¿Vale? O sea Es como funciona La Fórmula 1 Y la presión está para Vettel Porque sí Porque lleva más años En Fórmula 1 Porque es el que más cobra Del equipo Y porque es el primer piloto Ya está Está bien equilibrado En ese sentido Pero tiene sentido Lo que dice Villeneuve Y comenta No estoy de acuerdo Ojo No estoy de acuerdo Pero lo entiendo Y tiene sentido Creo que Creo que me he explicado bien Básicamente quiere decir que De esta forma Que funciona Ferrari Esta estructura que tiene Que hubiera sido mejor Dejar otro año a Leclerc Que en Alfa Romeo O dando vueltas Y dejar otro año más Aquí ni en Ferrari Yo no lo veo así Porque creo que Ferrari Necesita este año ya Puntos suficientes Para competir con Mercedes Y Raikkonen Es verdad que la segunda Mita de temporada El año pasado Lo hizo muy bien Pero la primera Mita de temporada Fue flojita ¿Vale? Y creo que Leclerc Te va a asegurar Muchos más puntos De los que te asegura Raikkonen Ahora falta que Vettel Te asegure mínimo Los mismos que el año pasado ¿Vale? Que yo creo que lo va a hacer Entonces Entendiendo a Villeneuve Y leyéndome sus declaraciones A fondo No me parece una burrada Muy gorda Y entiendo lo que quiere decir Pero Sigo pensando Que es una buena decisión Que Leclerc Que esté ya en Ferrari Porque está demostrando Que tiene nivel Para estar en Ferrari Entiendo Que como funciona Ferrari Si no fuera Ferrari Fuera otra escudería Pues no pasaría nada ¿Vale? Dos pilotos Muy competitivos Y ya está Sería bonito Pero no sería un drama Pero como funciona Ferrari Hace todo un poquito Más dramático ¿Vale? Entonces Es complicado Ni nadie dijo Que correr en Ferrari Fuera fácil O sea Precisamente Ferrari Es tan especial Para bien y para mal Porque para un piloto Si las cosas te van bien Eso es lo mejor que te va a pasar Pero si te va mal Es un infierno Así que No sé Estoy Joder Es que es increíble No estoy de acuerdo Con Villeneuve Pero entiendo Lo que ha querido decir Y lo puedo comprender Y puedo comprender Alguien que tenga Esa misma opinión Me parece que El problema No está en Leclerc Que es lo que dice Villeneuve El problema está En cómo funciona Ferrari Pero Ferrari lleva sin cambiar 800 años Y no creo ya que lo haga Así que Nada Por aquí quedan Las noticias Ha habido poca cosa La verdad Mira que ha habido Cosas interesantes Las últimas semanas Me he dejado fuera Movidas Me he dejado fuera Las declaraciones de Alonso Porque las quiero comentar En un vídeo aparte Dentro de poco Me he dejado fuera Noticias Del Formula 1 2019 Que sale Ya en un par de meses O a finales de junio Creo Y trae un montón De novedades Y otro día salieron Imágenes del juego Con la iluminación De puta madre O sea Tiene muy buena pintita Este año el juego Me quiero informar bien Y hablo de ello Porque no me he informado Las noticias del juego O sea no me he informado En la última hora del juego He visto imágenes Y se ven muy bien Muy bien Ya está confirmada la F2 Están confirmadas muchas cositas Muy guay Ha sido la W Series También Vale Ha sido la primera carrera Hace nada Estoy grabando el sábado Y ha sido hace nada No la he podido ver Porque se me ha olvidado Básicamente O sea no Mira que quería verla Porque Tenía curiosidad Tenía curiosidad Por ver la carrera Porque joder Son monoplazas Sabéis que no estoy Plenamente de acuerdo Con la existencia De esta categoría Porque la veo Y No sé cómo decirlo Tengo un vídeo Hablando de esa categoría Vale en el canal Lo pondré en descripción Y ya está Y es mejor que volver A explicar todo Veo que la intención Es buena Pero no me gusta La ejecución Y Y nada más Yo creo que Esas son todas Las cosas que me he ido Dejando fuera Alguna más Se me habrá olvidado Seguro Pero bueno También está siendo Este vídeo Lo estoy haciendo Con la tele Que tengo aquí Mirando de vez en cuando Si habéis visto Que se me han ido los ojos Es porque acaba de salir Mira Toyota se acaba de declarar Campeona de constructores Del Del WEC Sorpresa Sorpresa mayúscula Acaba de acabar la carrera De las 6 horas de Spa Francor Champs La tenía puesta aquí Sin volumen Para que no moleste Vale Y ha ganado el Toyota 8 de Alonso Si no me equivoco Y los otros han quedado Como cuartos o quintos Muy mal Muy mal Así que nada Es de constructores ¿Verdad? Alonso todavía no ha ganado No Vale pues ya está Cuando gane Alonso Hablaremos de ello Ahora mismo No ha hablado nada Del WEC Ha sido una carrera Un show Ha nevado Ha llovido Ha pasado de todo O sea Una locura Han salido a pista Lloviendo y sin alo Putos locos En fin Que esas son las cosas Que han pasado más o menos últimamente Pocos informativos Lo sé Creo que el último que hice Fue el de inicio de temporada Pero es que no No tengo mucho tiempo ahora Pero Si le dais like Os suscribís Os pasáis por mis links De la descripción Que está en mi Twitter Mi Instagram Mi Twitch Mi Número de cuenta bancaria Mi dirección de mi casa Para que vengáis a regalarme flores Para lo que queráis Está todo en la descripción Mi link de Instant Gaming Para que reservéis F1 2019 Que tiene muy buena pintita Y ya Si hacéis eso Pues Pues No me vais a dar más tiempo Para hacer vídeo La verdad No os voy a mentir Pero a mí me hace ilusión Y oye Os vuelvo más pronto que tarde Ya está Hasta luego Oye Oye